hola hola que tal amigos saludos a excelente día excelente noche es el momento que se encuentren viendo este vídeo y bueno pues por aquí les dejo este pequeño vídeo ya que pues anteriormente nos preguntaban que les compartiera un vídeo acerca de los de los juegos que llegan aquí en el día de la placita española en ocotlán de morelos juegos mecánicos juegos que se encuentran por la tarde pues funcionando y bueno pues los voy a compartir en este momento un breve ya que realmente por la tarde luego tienen música y bueno pues tienen derecho de autor entonces por eso mismo no podemos compartirles en la noche porque pues como tienen música con derechos de autor pues está prohibido y luego nos penalizan y este y ciertas cosas y por eso mismo les comparto en este momento pero si más tarde los invitamos a que sintonicen el en vivo que estará estaremos realizando desde esta página y bueno pues por allá también sus amigos de la banda super reyes del pacífico estarán presentes tocando aquí sus éxitos en ocotlán de morelos oaxaca méxico así que también los invitamos a que sigan la página el tío oaxacaño bienvenidos y bueno pues de este lado se encuentra lo que es pues los llamado tornado o no sé cómo ustedes le conocen pero bueno pues así le dicen algunos el tornado ya de este lado por las tasas las tasas locas algo así no sé realmente cómo le llamen ustedes o como las conozcan de aquí pues eh tienen su nombre pero muchas personas luego los llaman de otra forma y hacen referencia hacia ellos así que aquí está la rueda de la fortuna también es así no sé cómo se llama a tómbola tómbola algo así no sé realmente cómo ustedes lo conozcan pero pues sí hace referencia a una tómbola de este lado también el dragón tanto para niños pequeños adultos y bueno pues adulto público en general que guste venir pues puede venir así es amigos así que más tarde no se pierdan el en vivo de este lado están otros juegos mecánicos también tanto para pequeñines para adultos a las personas que gusten subirse pues se pueden subir no tiene ningún detalle porque pues obviamente que estos juegos mecánicos están este hechos ya para poder este tener cierto peso dentro de ellos y pues que no se caigan no se derrumben o bueno pues cualquier cosilla por acá pueden dejar sus comentarios pueden opinar pueden dejar cualquier comentario que ustedes gusten dejar aquí estamos presentes para poderles responder y estar al estar al lado de este lado y estar al 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 lado ya pues de este lado se encuentran armando lo que es el escenario ya en estos momentos siendo las siendo el mediodía apenas 12 y media de del día miércoles y nos encontramos aquí en el centro de ocotlán de morelos aquí en el parque municipal a ver qué tal se se llena al día de hoy hace ocho días pues les compartí vídeos en vivo y bueno pues como vieron al principio estaba medio vacío y al final este comenzó a llenarse pero de ahí se empezaron a retirar nuevamente y bueno pues ahí estamos amigos saludos y excelente día